Guillermo Monope, tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias. Esto hay que marcarlo dentro de una cuestión institucional, de lo que viene realizando el Congreso. Muchas veces no se refleja en los medios de comunicación o en los principales medios de comunicación nacional. Si bien el Congreso disminuyó el ritmo de trabajo, pero se generó mayor participación. Desde que dejó de funcionar de manera física, nuestro bloque viene teniendo reuniones periódicas, analizando todas estas medidas que viene tomando el Poder Ejecutivo en el marco de esta pandemia. La labor parlamentaria no se agota en la simple sesión o en el recinto, propiamente dicho, sino en esta discusión, en este debate. Y esto se vio en cada una de las últimas semanas, desde la última sesión, el 12 de marzo, donde el presidente Alberto Fernández intentó la semana siguiente realizar una sesión para validar las medidas que ya había decretado la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo para salvaguardar la vida de los ciudadanos argentinos. Esto se aceleró de tal manera que se vio en la necesidad de dictar y apelar a los decretos de necesidad de urgencia. En estos seis meses, la actividad del Congreso fue intensa. Desde el 10 de diciembre a ahora hubo cinco sesiones extraordinarias, seis se podría decir, con la de la apertura de sesiones el 1 de marzo. Y bueno, habla las claras, cuando en el 2019 se totalizó 15 sesiones. Hay un marco de actuación del Congreso en el contexto de la labor legislativa, cuando en el mes de diciembre ya se dictaron algunas medidas lo que fue la emergencia sanitaria. Para hacer un balance, en los últimos cuatro años, desde el 2015 a la fecha, el Congreso sancionó 290 leyes y los cuatro años anteriores, al 2015, del 2011, 510 leyes. Creo que hay una fuerte eficacia del peronismo en lo que es la sanción y en los instrumentos o herramientas que necesita el gobierno. Desde la reforma del 94, los DNU fueron una modalidad que se fue, que se reglamentó. Y bueno, en eso hay que destacar este paso, esta visita de la semana pasada, de este lunes, el ministro Rossi, en la Comisión de Defensa del Senado, en la semana anterior, el ministro Trota, en la semana anterior la presencia del propio Ginés González García, explicando todas las medidas y el marco jurídico que se iba tomando, marca las claras de la importancia que le da el presidente Alberto Fernández a las decisiones que toma como presidente de la Nación, el ministerio de su área, que es el ministerio de Salud, con todos los expertos que se han involucrado en la sanción del decreto que explicó el diputado preopinante, el diputado Yerli, donde se marca el cuadro legal. Para ir propiamente al fondo de la cuestión, el decreto 274, de fecha 12 de marzo, donde se decreta la primera prohibición de ingreso al territorio nacional, es conteste con las explicaciones que daban el ministro en el marco de frenar la propagación de esta bacteria, este virus que no se conoce manual y no hay un manual para tratamiento. No hay vacuna, no hay remedio. Y eso, a través de este decreto 274, el Poder Ejecutivo faculta al Ministerio del Interior, a la Dirección Nacional de Migraciones, la prohibición del ingreso de los extranjeros no residentes, en virtud de los síntomas, que tengan síntomas de coronavirus y solo lo realiza para aquellos que tengan la posibilidad o que tengan la misión de cumplir el resguardo o la provisión de materiales del Estado. Creo que desde el origen y la prevención, buscando en el marco de la Organización Mundial de la Salud, prohibir el contagio. Estas recomendaciones creo que se toman en este marco a los fines de evitar la propagación de la pandemia. Una medida restrictiva, limitada en un tiempo determinado, que posteriormente prorroga el presidente en otro decreto. Que ahí lo hace más amplio. Ya toma la prohibición de esta excepcionalidad adoptada con quienes residen en el país y se encontraban fuera de él y en zonas riesgosas. Esto que viene, este decreto y esta restricción de ingreso al país, ha provocado los índices de crecimiento que se mantengan en forma lineal y no exponencial, que son lo que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta, cuando se sancionó el decreto 274, recién había 65 infectados y dos fallecidos. Y estábamos apenas cinco días de la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Esta medida excepcional y de carácter transitorio, fundada en la emergencia sanitaria, da el marco legal para proteger a los ciudadanos y el derecho a la vida por arriba del derecho de la libre circulación y ingreso y retorno al país. Cabe destacar el esfuerzo que hicieron pese a esta restricción y a esta serie de medidas. Quiero destacar particularmente los consulados fuera del país y el trabajo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos que posibilitó, pese a las restricciones, en forma escalonada, la repatriación de muchos hermanos argentinos. Y bueno, es precisamente por esto que pedimos el acompañamiento de esta medida. Muchas gracias, senadores NOPEC.